¡Slayer! 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 ¡La mejor urbana de atrás! ¡Slayer! ¡Slayer! ¡Yo hablo desde la prisión! ¡Te hablo desde la prisión! ¡Ah, no, pero esa es una salsa! ¡Ya nos confundimos! No se confundirá que este no es un reportaje de América vive, sino de la gira de despedida de Sly. Antes de acogerse a la jubilación, pidieron al Ecuador a encontrarse con su fanaticada metalera. ¡Slayer! ¡Bienvenido al Ecuador! ¡Madin Machachi! ¡Machachi presente, señores! ¡Aquí está el joven! ¡Todo bien! ¡Hola! ¡Listo para sacudir melena! ¡Bueno, digo, no te vayas! ¡Metal Furia! ¿A cómo la pirata? A 15. ¿A quién original? A 5. Hicimos el Coyayay en versión metal. ¿Cómo es el Coyayay en versión metal? ¡Van bajando por el cerro! ¡Huyayayay! ¡Huyayayay! ¡Aquí rockeros, hasta el de los chicles! ¡Chicle, caramelo! ¡Eso, mi gente! ¡Hasta el de los chicles, rockero! ¡Y vos chichero, acaparado, hermano! Así es. ¡Bien, bien! ¿Qué está escapado de la mujer? ¡No sé así! ¡No sé así! ¡Metalero y mandarina, no! ¡Muy bien! ¿Qué sabes de Slayer? Nacido en los 80, la banda más grande de thrash metal en Estados Unidos. Su primer disco, Show No Mercy. ¡Ese, mano! ¿Cómo se hace? Tiene más de 14 discos. Nos vamos a romper la cabeza aquí. ¡Te enamoró por labioso, creo! ¿Cierto? Demostró que sabía, porque de pinta no, pero en cambio de que sabía, sí. Estamos justamente cumpliendo 12 años de casada. ¿Guaguas? Dos. ¡Dos guaguas! Vea, está escapada romántica a ver este concierto. ¿Qué están viniendo ustedes? Desde Salinas, Salinas. Desde Salinas. Salinas, pero de Bolívar, creo, ¿no? No, pues, Salinas. ¡No, Salinas! ¿Se vinieron solo para el concierto? Solo para el concierto. ¡Es que tú no eres! ¡Somos monos! ¡Esto es histórico, señor! ¡No! ¿Te llevas bien con tu suegra, veo, no? Si ya le estás hasta saludando en cámara. Así es. Antes de entrar al mosheo, tocó el manosheo con nuestra seguridad y... ¡Ay, voy a hacer! Me agarró el shawarmiski. ¡Eso es, señores! ¡Eso! ¡Uno, tres pelos! ¡Uno no es difícil! Pero tocaba entrar con actitud metalera. ¡Aaah! Dios les paga. El primer mosh fue a cargo de la banda guayaquileña Profecía, que abrieron el concierto. ¡Este pana no vino a jugar! ¡Este pana vino a hacerlo en serio! ¡Ah! Oye, yo vine desde Nueva York a ver de mis primos, son mi familia, Profecía de Guayaquí. ¡Ah, son mi familia, Profecía! ¡Ecuador presente, Caracol! ¡Este viene Nueva York a ver de mis primos! ¡Aaah! 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 Y por supuesto, Metallica Slayer se retira después de casi 40 años Eso dijo uno de sus fundadores, Tomás Araya Que ha sido chileno nacionalizado gringo Para vender más, hay que decir ¡Jodó con la salchicha del diablo! A ver cómo así se acerca todo el mundo ¡Jodó con la salchicha del diablo! ¡Venga, venga! ¡Jodó! ¡Eso! ¡Venga, se ve, se ve! Que este guapra de seguridad le va a contener a este pana ¡Claro! ¡Qué bueno que son tranquilitos! ¡Estamos equipos! ¡Fue! ¡Oh, no! ¡Estamos locos! ¡Ata el monte! ¡Canta, me hago de Slayer! ¡Eso ves! ¡Aprenderás, bichito! ¡Aprenderás! Desde Bogotá, Colombia ¡Venga, Bogotá, Colombia! ¡A 12 horas! ¡Qué bestia para poder venir a ver Slayer, ¿no? ¡Ya Slayer de Cuenca! ¡Cuenca! ¡Lachito! ¡De Macas! ¡De Macas! ¡Pero es como rico de rocar! ¡De Macas! ¡Gracias! ¡De Macas! ¡No te parece cumbiambé, no me hagas! ¡A ver, a ver, a ver, vos, vos, vos! ¡Yo no puedo! ¡Cuatro de la mañana! ¿Dónde llegaste a las cuatro de la mañana? ¡Acá, pues! ¡Ase alcohol! ¡Pero si el concierto era a las nueve de la noche! Hay que llegar primero, pues, ¿ok? ¡Ah, tenías dos circula hoy! ¡Por eso viniste temprano! ¡Aquí el bala tenías no circula! ¡A las cuatro de la mañana! ¡No hay mejores tripas de año, pida! ¡Ah, esa es! ¡Desde el oriente, a ver, no viajando! ¡Yo me quedé a dormir aquí! ¡Yo me quedé a dormir! ¡Es de ayer, seis de la tarde! ¡Te quedó a dormir, ¿dónde? ¡Afuera del coliseo! ¡Vos también te quedaste a dormir afuera! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Tienes cara de rucco todavía! ¡Roja presente, señores! ¡Zamora! ¡Zamora acá, señores! ¿De dónde vienes vos? ¡De Ibarra Saudita! ¡Ibarra Saudita! ¡Guayaquil! ¡Jotabarro! ¡Mamba! ¡Mamba presenta! Todos querían ser parte de la despedida ¡Están cumpliendo años! ¿Quién están cumpliendo años? ¡21, loco, 21 añitos! ¿Qué esperas que los Laiers te canten Happy Verde, Tuyú? ¡No, pues hijo! ¡Cantemos un Happy Verde al estilo metal! ¡Happy Verde, Tuyú! ¡Vamos! Y después de tanta espera ¡Salió Slyer! El chileno ya ha estado mayorcito ¡Suscríbete al canal! ¡Enranjan nietos y lo que quieras! ¡Pero cómo suenan! ¡La gente se volvió loca! ¡Ve el machi! ¡Se metió al moch! ¡No me metí! ¡Me metieron! TEMENDO SHOW DE DESPEDIDA, NOVE ¿Cómo será cuando se retiren los Hark? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!